¡Suscríbete al canal! Desde que estamos juntos no me he acostado con nadie. A lo mejor me acuesto con otro. Solo una vez. Luego se va de viaje. Tengo champán. ¿Te apetece? ¿Crees que si se me sube a la cabeza podrás abusar de mí, no? No, lo tenía aquí sin más. Preferiría que hubieras dicho que sí. No, no, Boris. Necesito saberlo. No estaría a la altura de tus fantasías. Te amo, te amo, te amo. No es que no quiera. Es que soy incapaz de ser infiel. ¿Quieres ir tú en mi lugar? ¿Hay otro hombre en tu vida? Hay varios. ¿Varios? ¿Qué? No es natural. Pues que me hayas besado. Pero si te he besado con naturalidad. Me siento como un semáforo. ¿Un semáforo? Me miras esperando a que me ponga verde. Y no sabes qué presión. Si no he hecho nada. Por eso.